de verdad muchísimas gracias de verdad Dios gracias por permitir un añito más de vida poder compartir con todo esta vida gente de esta noche de verdad gracias por ese cariño inmenso un millón de gracias a cada uno de ustedes por contar con su presencia en un año más de vida que Dios me permite vivir gracias a todos estos medios de comunicación radio prensa y televisión a todos mis colegas artistas que han dado esta nochecita para celebrar mi cumpleaños a mi familia querida de verdad mil gracias de verdad no tengo palabras para expresarme esta noche porque me hacen sentir súper pero súper súper feliz de verdad y Diosito se los pague a cada uno de ustedes y de verdad pues espero seguir cumpliendo mientras Dios me regale la vida y seguir con ese mismo cariño y con esa misma humildad de verdad gracias a grandes y a todos los artistas que están aquí a los periodistas de la televisión yo no puedo mencionar acá llegó por ahí Pepe Segovia por ahí está Pepito pero ahí está una barbaridad de mis amigos de verdad gracias por quererme desde New Jersey que vienen de verdad a saludarme y de verdad pues bendito sea de verdad que a ustedes Dios también les siga permitiendo compartir con esta humilde persona que se han llevado acá desde Cantobola SEO para el mundo entero de verdad mil bendiciones y gracias Dios mío por darme un año más de verdad gracias ¡Un fuerte aplauso! ¡Y te viva el cumpleaños!